Un gran atractivo en la agricultura es que a menudo es un negocio familiar, donde toda la familia trabaja junta. Pero el rancho también puede ser un lugar peligroso para los niños. Más de 23,000 niños se lesionan gravemente y más de 100 mueren en accidentes en los ranchos cada año en los Estados Unidos, muchos de ellos relacionados con tractores. Casi todos los accidentes se pueden prevenir. El agricultor debe de pensar del tractor y sus implementos como sus herramientas. Es lo que están usando para trabajar. Todos los trabajadores mantienen a sus hijos alejados de cualquier herramienta peligrosa. Los carpinteros no dejan que sus hijos jueguen cerca de ellos mientras trabajan con herramientas peligrosas. Los talladores de madera no dejan que sus hijos jueguen con rebajadoras o cierras de mesa. Los cocineros no dejan que sus hijos jueguen cerca de una estufa caliente ni de cuchillos afilados. Si usted tiene hijos, hay un excelente folleto sobre cómo crear áreas de juego en los ranchos. Fue producido por el Centro de Niños Nacional del Centro de Medicina Agrícola Nacional y la Fundación de Investigación de la Clínica Marshfield. Nos han dado permiso de incluirlo en este DVD. El principio más importante que debe de seguir para asegurarse que los niños estén seguros es, nunca asuma que los niños se quedarán en el último lugar donde los vio. Esté alerta y detenga el tractor si entran niños al área de trabajo. Nunca permita que los niños operen el tractor. No hay ningún lugar seguro en el tractor para sus niños. Los niños menores de 12 años nunca deben de estar en un tractor, aun cuando esté estacionado y con el motor apagado. Los expertos en seguridad sugieren que un niño no debe de operar un tractor hasta que tenga la edad suficiente para tomar y pasar las clases de educación sobre la seguridad en los tractores. La ley del estado de Washington indica que un joven debe de tener 16 años de edad antes de operar un tractor con potencia de 20 caballos de fuerza o más. Aun así, necesitan capacitación y supervisión. Los niños, padres, abuelos y los tractores son una tradición. No hay duda de ello. Pero nunca fue una buena tradición. Es tiempo de enterrarla. Como otros han sugerido, es más fácil enterrar una tradición que enterrar a un hijo, especialmente si es su hijo. Sucede en un momento, pero la tristeza y el dolor duran para siempre. Solo hay un principio de esta sección que debemos recordar. Los niños deben de mantenerse siempre alejados de los tractores y los implementos.